Hemos estado utilizando el Git Bash de Git, pero te quiero enseñar que también de hecho se puede utilizar el CMD de Windows Así que abrir la ventana de PowerShell aquí, uno simplemente presiona la tecla Shift y después le da clic derecho y le da clic acá Abrir la ventana de PowerShell, ¿por qué? porque al final del día es también una interfaz para ejecutar comandos, ¿cierto? Y pues yo en videos pasados había agregado el repositorio local a un repositorio remoto Y para ver hacia dónde está apuntando el repositorio local, entonces lo único que hago es GitRemote-B Con esto nosotros obtenemos la dirección URL a la cual está apuntando nuestro repositorio O sea, nuestro repositorio está guardando en esta dirección y lo que voy a hacer es copiarla Voy a copiar y me voy a ir acá, voy a abrirlo, voy a ver qué hay allá Porque te quiero mostrar algo, hoy vamos a aprender sobre los tags y sobre el Git Push Origin Desarrollo O sea, cómo crear una rama allá en el repositorio Entonces, este es mi repositorio y como tú puedes observar, aquí está esta sección que se llama Branch Y como puedes observar, esta Branch es la rama Master, o sea, esta rama es la rama Master Branch en inglés significa rama, así que estamos en este momento sobre la rama Master Cuando yo le doy clic aquí, se van a desplegar todas las ramas que están en mi proyecto Entonces, debes de entender algo Las ramas en Git muy posiblemente no son las mismas ramas de GitHub ¿Por qué? Porque para que GitHub tenga exactamente las mismas ramas de Git, primero se deben de sincronizar Así que vamos a ver si esto es verdad Vamos a ver Git Branch Y como puedes observar, en mi proyecto local hay dos ramas La rama Desarrollo y la rama Master Ahora, ¿por qué en mi proyecto no está la rama Desarrollo? Simple, porque nunca le he dicho Git Push Origin Desarrollo Así que voy a irme a la rama Desarrollo Git Checkout Desarrollo Listo, ya estoy en Desarrollo Y le voy a poner Git Push Origin Desarrollo Ok, según esto ya ha creado la rama Vamos a ver si es verdad Voy a actualizar aquí Y aquí está, la rama Desarrollo Acuérdense que la rama Desarrollo y la rama Master en este momento están compartiendo el mismo Head La misma cabecera De hecho, miren que ya hay dos ramas aquí Y la idea es uno crear una rama independiente para cada desarrollador Ya usted verá cómo decide trabajar con su equipo Y al final del día, cuando ya todos terminan sus trabajos, hacen Merge al Master Ok, ya que hemos entendido que también se le hace Push a las ramas Ahorita déjame explicarte sobre los Tags No sé si tú has visto los programas que tienen algo que dice Versión 1.0, versión 2, versión 3 Versión Release, versión Alpha, versión Beta Bueno, al final del día, dichas versiones son versiones estables de tu proyecto Versiones que de una u otra manera han salido al mercado Y esto también es versionalizable dentro de Git y GitHub Entonces, cuando nosotros registramos un Tag dentro de Git Es más que todo para información personal porque nosotros conocemos el estado de nuestro proyecto Pero cuando lo lanzamos en GitHub, bueno, ahí sí a los usuarios les es mucho más útil conocer los Tags Porque ellos sí van a saber la última versión estable de tu proyecto Así que lo primero que te voy a enseñar es el comando para ver si hay Tags en tu Git Y es Git Tag Como puedes observar, no hay ningún Tag registrado hasta el momento Pero para nosotros crear un Tag necesitamos conocer los commits de nuestro proyecto Así que nosotros voy a ejecutar Git Log One Line Ok, estoy en la rama Master Ok, perfecto Y aquí como puedes observar, aquí están todos los commits de mi proyecto Y aquí dice que aquí yo hice un Merge Aquí hice un Merge Y continué con el flujo de trabajo en la rama Master hasta ahora Ok, entonces a mí lo que me interesa por el momento es, por ejemplo, crear aquí Que esta de acá sea mi primera versión Entonces voy a copiar este commit Y voy a ejecutar el comando Git Tag Y le pones un nombre a tu Tag En este caso yo quiero ponerle versión 0.1 Después le acompaño de un mensaje descriptivo Menos M y le pongo Mi primera versión estable Y le voy a decirle a qué commit va a pertenecer dicho Tag Entonces lo único que hago aquí es pegarlo Ok, le voy a dar Git Tag nuevamente Y mira, ya quedó registrada mi primera versión Que es la de este commit Ok, ahora, ¿qué pasaría si yo apago el computador Y no me acuerdo a qué commit hace referencia dicho Tag? Bueno, para ello hay un comando especial también El cual es el siguiente Ya te lo escribo Es Git Show Ref Y le pongo Guión guión Tags Y aquí me está diciendo Este commit No sé si te acuerdas que en las clases pasadas Yo te había dicho Que esas primeras siete o seis letras Hacen referencia Eso es una representación del commit largo Del código del hash del commit largo Bueno, aquí lo está mostrando todo completo Este commit hace referencia Al tag de la versión 0.1 Ok O al revés Este tag hace referencia a este commit Ok Y esto va a ser muy útil en el futuro Ahora bien ¿Cómo enviamos esto al servidor? ¿Cómo enviamos esto al repositorio remoto? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un git push origin master? ¿Qué pasaría? La realidad es que no va a pasar nada Porque el git push origin master Es para hacer cambios al código Y un tag no representa un cambio legítimo al código De hecho, nosotros no hemos tocado el código Nosotros no hemos tocado el proyecto Lo que sí hay es una versionalización de tags Así que nosotros debemos ejecutar un comando Para enviar los tags al repositorio Y es un push especial Git push origin Guión guión Tags Voy a esperar Y ok Ahí está Ahí ya lo envió Listo Antes de continuar Voy a ver si aquí está Mira, aquí no hay ningún tag registrado Como puedes observar Voy a recargar Voy a recargar Y nuevamente Tags Y observa Ya está el tag en la versión 1.0 Vamos a ver qué hay aquí Y como puedes observar Esta es la primera versión de mi proyecto Mira, versión 0.1 Que pertenece a este tag Y mira que de hecho Este tag ni siquiera tiene todavía el git ignore El cual está en la rama master Mira, aquí está Aquí está la rama master Y este tag La versión estable de mi proyecto Todavía ni siquiera tenía el git ignore Así que podríamos crear una versión 0.2 El cual contenga el git ignore ¿Cierto? Hagámoslo Hagámoslo Nuevamente Git Log One line Y la versión que tiene al git ignore Es esta O sea, la última Voy a copiarlo Voy a ejecutar exactamente el mismo comando Y ya voy a ponerle Dos Y Mi última versión estable Mi última versión estable Y el commit Ya no va a ser este Ya va a ser el que acabo de copiar Setenta y tres Cuarenta y ocho Cinco Dos B Listo Perfecto Ok Vamos a ver si efectivamente Git tag Versión 1 Y versión 2 Ok Ahorita Vamos a hacer nuevamente el push especial Ok Ya lo envió Esperemos Listo Vamos a ver si efectivamente lo ha guardado Y vamos a ver Versión 1 y versión 2 Vamos a ver que tiene la versión 2 Y como puedes observar Ya la versión 2 es en esencia La última versión de mi proyecto La última versión estable de mi proyecto Y esto a los desarrolladores les va a servir un montón A las personas que están interesadas en tu proyecto les va a servir un montón Ok Pero que pasaría si en efecto yo me equivoco Y resulta que esta versión 2 No es la última versión estable Sino que encontré un bug gigantesco Entonces yo también puedo eliminar los tags Hay algo que te quiero explicar Que una cosa esté en Git No significa que esté también en GitHub Cuando tú haces un cambio en Git No necesariamente el cambio se hace en GitHub Entonces es muy importante que tú entiendas esto Porque el cambio en GitHub no se va a ver reflejado hasta que tú ejecutes cierto comando Exactamente lo mismo que nos pasó con los branch Ok Entonces la manera de eliminar un comando en Git Es git tag Menos d de delete Y le pones el nombre del tag En este caso versión 0.2 Y listo Vamos a ejecutar un nuevo git tag Y vamos a ejecutar este comando Git push origin tags Y él no va a funcionar Él no va a funcionar porque el comando para eliminar los tags es diferente Mira Voy a ejecutar aquí Voy a recargar Y aquí sigue existiendo el tag 2 Aquí está Versión 0.2 Y yo lo acabo de eliminar Mira Aquí yo lo acabé de eliminar ¿Por qué está aquí y no está allá? Bueno porque el comando es diferente ¿Y cuál es el comando para eliminar tags del repositorio? Ya sabemos que para eliminar lo del git es este Pero para eliminar lo del repositorio es este de acá Git Push Origen Dos puntos Ref Slash Slash Tags Y El nombre del tag En este caso es versión 0.2 Y en este momento está haciéndole un push El cual le va a decir elimíname este tag del repositorio remoto En efecto dice que ya ha sido eliminado Vamos a asegurarnos de que efectivamente así es Y mira Dice que dentro del árbol de tags ya no existe la versión 2 Entonces vamos a ver si es verdad Master Tags Y ya no existe la versión 2 Esto ha sido todo por hoy Espero que hayas aprendido mucho Recuerda compartir lo que sabes Recuerda suscribirte al canal Seguirme en las redes sociales Y Nos vemos en la próxima Yo soy Diego Bastidas Y espero te encuentres muy bien